Espíritu Santo, hoy quisiera pedirte que mi vida cristiana esté fundada sobre roca firme, no en una piedad que se limita a devociones, sino en la verdadera devoción a Cristo crucificado, a ti y a María. Ayúdame a vivir la cruz redentora dentro del corazón de María. A ella le entrego mi cuerpo y alma para que haga conmigo lo que quiera, pues todo lo que ella quiere es de Dios. Que María disponga de mí y me lleve a Jesús. Soy todo tuyo, María. Amén.